Buenas tardes amables televidentes al punto, aquí estamos como cada lunes en compañía de Danilo Paulino y hoy un lunes y no un lunes cualquiera, es Danilo Buenas tardes Ramón, la buena tarde para los amables televidentes Un fin de semana largo Lunes 19 de agosto De agosto, así que avanza Señores, increíble, ya solamente faltan tres meses para diciembre Sí, 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 sí Pero ahorita lo que le iba a decir Don Ramón antes de que iniciemos Los meses, los meses bre Le comentaba yo a usted que este es el único país, Dios mío Aquí hay demasiados días en que la gente no hace absolutamente nada ¿Cómo es posible que uno tenga que durar tres días sin hacer nada en la casa? Estados Unidos o Norteamérica, el único día que para y no para Para entre comillas, es el famoso Día del Pavo Pero aquí hay demasiados días festivos, señores Yo creo que aquí, y usted debería tomar eso como propuesta Cuando usted sea diputado Para que aquí se tienda a legislar Más bien se cree en normativa Que tiendan a eliminar un sinnúmero de días Que no tienen sentido Que el dominicano y la dominicana Tiendan a reguardar esto ¿Por qué? Bueno, igual también deben verse en este espejo En este comentario que usted hace breve Los maestros, las maestras del país Sí Hoy inicia el año escolar El año escolar 2019-2020 E inicia ya con la amenaza de protestas De los maestros No bien ha iniciado y ya están protestando El jueves se anuncia que se van a movilizar Se van a movilizar a una marcha de Ana Máximo Gómez A esquina 27 de febrero Hasta la sede principal del Ministerio de Educación Y oigan cuál es el motivo de la protesta señora Algo insólito Sí, los formadores de formadores Valga la redundancia Los profesores de la universidad De las universidades dominicanas Tienen que tener grado de maestría o doctorado Los formadores de formadores como le llamamos Entonces los que van a formar Los niños, los jóvenes En la educación preuniversitaria Se exige que deben tener el grado de licenciado En educación Pero con sus diferentes Si se quiere especialidades Pero qué sucede Qué sucede señores La mayoría de los egresados universitarios De las diferentes escuelas de pedagogía Del país Dejan mucho que desear ¿Por qué? Porque se ha dado Se ha presentado una avalancha Enorme de gente Que se ha inscrito En las diferentes escuelas O facultades de pedagogía Del país Buscando Ser licenciado en educación Porque hay un empleo Bien remunerado Dentro de lo que se Dentro de lo que se llama Empleomanía Un maestro gana Entre 40 a 50 mil pesos Y si tiene ya especialidades Fácilmente puede llegar A 70 mil pesos Un maestro Cuando en el pasado Ganaba 15 mil 18 mil pesos Entonces eso ha provocado Pero no lo pongan muy lejos Muchas personas Y no hace tanto Que ganaban eso Eso ha provocado Que muchas personas Se motiven Y vayan a estudiar El magisterio Pero sin tener La vocación de vida Y lo que Se quieren Al vapor Graduar Porque ya entienden Que el hecho De tener Un título Le garantiza Un puesto En el magisterio nacional Muy bien lo ha hecho El actual ministro De educación El doctor Antonio Peña Mirabal De convocar Un concurso De oposición Que tenía mucho tiempo Que no se convocaba Para elegir Seleccionar lo mejor Y la ley Manda que se haga eso Claro Para elegir Seleccionar lo mejor Que vayan a las aulas Para salir De esos maestros Osoletos Al alfabeto Que no saben Transmitir Los conocimientos Quizás tengan Los conocimientos Pero no saben Transmitirlo Y que en la prueba De oposición La gran mayoría Ha quedado Muy pero muy Por debajo De las expectativas Que se quería Se iban a elegir Alrededor de 12 mil Maestros Más o menos En todo el país Se presentaron Cerca de 60 mil A las evaluaciones De esos 60 mil Adivine que Apenas Creo que 7 mil O 8 mil Pasaron a la primera prueba En la primera La segunda Que es ya De contenido Muchos se quedaron Contenido El manejo De la materia Que el cuadro Usted va a impartir La mayoría se quedó Entonces el ADP Está diciendo Que no se debe medir Como se midió Que no se debe evaluar Como se evaluó Que el que tenga Un 70 70 puntos Debe ser No estoy de acuerdo Con eso Ahí no podemos Estar de acuerdo No estoy de acuerdo Lo mejor debe estar En las aulas Danilo Paulino Le cedo el turno Y no voy a decir Gracias Mira Ese tema Es un tema Bastante espinoso Y no se como La señora Guante Que hasta el momento Ha demostrado Ser una mujer Progresista Una mujer Que quiere hacer Una gran labor Al frente De la ADP Está convocando Ya Para el jueves Una protesta Frente al Ministerio De Educación Señores Cuando hoy Es que inician Las clases Formalmente Aunque tienden Los dominicanos Los muchachos Tienden a ir Después de una semana La próxima semana Normalmente Ya uno verá Las aulas llenas Pero En principio Eso ya es por cultura Cultura Que no dejan O no dejan No Los mismos muchachos No se animan A ir A las escuelas Entonces Este sistema De evaluación O más bien Esos puntos Que hay que acumular Para usted pasar Esos exámenes O más bien Lo que esté exigiendo La ADP De que con 70 Se pase Señores A una persona Que vaya a educar No solamente Se le debe exigir Una licenciatura Por Dios Ya estamos En la edad Contemporánea Vayan a ver Ustedes Esos sistemas Educativos Que tienen calidad Por ejemplo Como Para no irnos Muy lejos Como el de Costa Rica Que es uno De los sistemas Educativos Más fuerte Y es de Cuba También Entre otros países De aquí De la región Eso es para no irnos A otros países Del continente Que tienen una Muy buena educación Empezando por los Estados Unidos De Norteamérica Entre otros países Suramericanos ¿Cómo es posible Que a una persona Que sea licenciado En tal área Se le evalúe Y solamente Saque un 70 Y que con ese 70 Esa persona Quiere que lo dejen En el calle Pero de por Dios Yo entiendo Que esa normativa Si establece eso O algún reglamento Del Ministerio De Educación Eso hay que subir El puntaje Eso hay que subirlo Porque una gente Que de 100 Saque 70 No es muy buen Estudiante O no es buen Estudiante Entonces Necesitamos Sacó el mínimo Sacó el mínimo En tal sentido Entonces Huevo y retero Para mí es una locura Que se mantenga O más bien Que la ADP Exija Que esas personas Que saquen 70 Vayan a las aulas A dar clases Pero venga acá Vamos a seguir Sacando analfabetos De las escuelas Públicas Porque ese es el concepto Que se tiene Cuando llegan A las universidades Señores Hay cosas Que algunos maestros Se quedan totalmente Asombrados Porque los maestros Que están mayor preparados Son aquellos que están En las universidades Entonces se quedan Con asombro Cuando ven la preparación Que tiene el estudiante Cuando sale de las escuelas Entonces Hay que fortalecer El sistema educativo Hay que seguir Haciendo cosas positivas Como esa que hizo El ministro Del ministerio de educación Antonio Peña Mirabaque Hizo un llamado De ley El llamado Del concurso De oposición Para evaluar A quienes Estén calificados Para dar clases En las diferentes Aulas del país Que ya son muchas Las que se han sumado Producto Del 4% Y de la política Que ha aplicado El presidente De la república Danilo Medina Sánchez En fortalecer Y crear una educación Mucho más amplia En el país Pero para nosotros Ayudar al gobierno Debemos exigirle A esta señora O a estos grupos Que están tratando De desvincular Ciertas cosas Que no se corresponden ¿Cómo es posible Que ya una semana Digo a dos días O a tres días Ramón A tres días Iniciar el año escolar Se inicia Se inicia El año escolar Y ya los tres días Hay una revuelta Una famosa revuelta Exigiendo Pero vayan a ver ustedes Que es lo que están exigiendo Que los maestros Que saquen un 70 Que saquen 70 puntos Hay que incluirlos No Así no Yo creo que debería Mutarse eso Y llevarlo a 80 Ahora el que saca 100 El que saca 80 De 100 Ya es un promedio Bueno Ahí se sabe Que estudió Pero si no lo hace Imagínese usted ¿A dónde vamos? Hay que decir también Danilo Que una comisión Técnicos De la ADP Forman parte De la comisión Avaladora Del concurso de oposición Ellos están también Representados ahí Entonces No confían En sus mismos Compañeros Entonces Están también En esa comisión De evaluación Representantes De las escuelas De pedagogía Del país Lo que prepararon Los ítenes De evaluación O sea que no es Un asunto atojadizo Y además De esto Está el PNUD Ahí O sea que no es No es el ministro El que evalúa No es el ministro El que toma la decisión final Y dice Bueno Este no va Porque tiene pelo rubio Este porque está muy morenito Y este va Porque es más o menos Indiecito Como decimos aquí en Dominicano No es el criterio Que se está usando No es el criterio Que se usa Es un criterio Con un sistema De evaluación Que se preparó Se elaboró Para esto Entonces El que no Pasa esa raya Pues yo entiendo Que no merece estar ¿Cuál debería ser La labor De la ADP? La labor De la ADP Como un gremio Entre comillas Interesado En mejorar La calidad De la educación De la República Dominicana Es saludar Es saludar Ese concurso De oposición Y recomendarle Y recomendarle A los que participaron En el mismo Que no aprobaron ¿Sabe qué? Preparese compañera Compañero Para el próximo concurso De oposición El año próximo Valga la redundancia Entonces sí Coordinar Con educación Y se le da La oportunidad A los que se quemaron De volver a participar Se le puede dar Porque se prepara Mejor Danilo Por eso te digo Para buscar Más o menos Una posición O sea Y se le sigue dando Oportunidad Y oportunidades Y oportunidades Hasta que pasen los años No, no Por lo menos Una segunda vez Una segunda oportunidad Para mí no tiene sentido Si es así que se hace Pero no Es lo que yo entiendo Lo que yo entiendo Que debería Entonces señores Si todos los días Están produciendo No pasa un año Sin que se produzcan Dos o tres graduaciones De las diferentes universidades Del país Por lo menos En el caso De la autónoma Tiene graduación En febrero Octubre Y en junio Tiene tres graduaciones Usted se tiene tres también Que es la segunda Universidad Es la segunda Universidad Tres Entonces estamos hablando De que aquí Anualmente Salen al mercado A elaborar Una cantidad Enorme De profesionales Y mucho más De las escuelas De pedagogía Que tienen El legítimo derecho A ser evaluado igual Entonces Entonces Lo que la ADP Debería tomar Como Vanguardia ¿Por qué? Porque hay un momento Que no hay aquí Donde emplea profesores Porque un profesor Tiene una vida útil Entre 20 y 25 años Y otros profesionales Ramón Yo le decía a usted Fuera de cámara Que el gobierno Va a tener que ponerse Los pantalones Bien apretados Aquí hay carreras Que hay que cerrarlas Ya por 20 años Iniciando por la carrera De derecho República Dominicana Tiene demasiado abogados Otros países Lo han hecho ¿Por qué la República Dominicana No lo puede hacer? Hay que cerrarla Las universidades Lo que se están Enlucrando Con la gente Que lo que van Es a la universidad A estudiar derecho Ya hay demasiados Abogados Como hay demasiados Médicos Como hay demasiados Ingenieros Entre otras carreras Hay mercadólogos Aquí lo que se necesitan Es mucho técnico Aquí han venido empresas Y yo lo dije aquí Hace un par de semanas Que aquí vino Una empresa japonesa Que iba a fabricar Piezas de aviones Y necesitaba Una gran cantidad De técnicos Para desarrollar Los trabajos Que se iban a hacer allí Que por cierto Le iban a pagar Muy bien Incluso Se habla de que Le iban a pagar En dólares Pero que hizo La empresa japonesa Tuvo que irse ¿Por qué? Porque no encontró Las personas O los técnicos calificados Para poder desarrollar La labor Que iban a desarrollar aquí Eso hay que cerrarlo ya Hay que No se le puede permitir A las universidades Que se lucran también Del Estado Y de los estudiantes Porque el Estado A través De una bendita ley Que hay ahí Le da una cantidad ¿Usted sabía que las universidades Fungen aquí como fundaciones? Claro, porque tienen fundaciones Todas fungen como fundaciones Cuando en realidad Son empresas Y lo que mandan Lo que están mandando La gran mayoría Para las calles Son estudiantes Analfabetos Por ejemplo En el tema del derecho Cuando usted sale Ramón De una universidad Aquí Esto estudia derecho Y usted ve el derecho Que se da en los tribunales Está totalmente Desvinculado Entonces Huevo y retero Carrera como la carrera De derecho Hay que cerrarla Por 20 años En la República Dominicana Hay demasiados Abogados Bueno Vamos a la pausa Comercial Y en breve regresamos Con más del punto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video